Es que hubo un cambio de paradigma y ese cambio se debe precisamente a lo tecnológico. Cada vez que hay un cambio de tecnología, cambia toda la configuración de las cosas. Yo creo que mucho antes de esto, todo el mundo ya era comunicador. Lo único que no tenía la gente la posibilidad, en la mayoría de los casos, de tener esa interacción que ahora sí tiene a través de las redes y esa voz. Porque la voz era filtrada por los intereses de quienes manejaban los medios. Porque además los medios públicos nunca han sido hegemónicos. Los medios públicos nunca han podido tener, por decirlo de alguna manera, y además los medios públicos también están controlados por el gobernante que esté allí. O sea, o los intereses de la gobernanza que esté allí. Porque vemos una BBC donde sí, BBC hace periodismo, pero su periodismo está enfocado en la defensa de Occidente. De Occidente como civilización, de Occidente como modo de ver la vida. Entonces, es un medio público, pero que está a favor de los intereses corporativos. No es un medio público a favor de las mayorías. Entonces, que la gente se esté comunicando, que la gente esté diciendo las cosas, no lo veo mal. El tema es que no lo diga de forma, digamos, en muchos casos no lo diga de forma consciente, de forma verificada. Yo conozco mucha gente que está haciendo comunicación de una manera empírica y lo está haciendo muy bien. Así como hay una cantidad de gente que obviamente lo que hace es ser caja de resonancia de lo que él considera que es la verdad, sin que no tenga verificación y que incluso en muchos casos utilizan la premisa de que, bueno, el fin justifica los medios. Es decir, si propago feignios para ir en contra de esta dictadura, para ir en contra de estos asesinos, para ir en contra de estos terroristas, es válido. Yo conozco gente que sabe que está haciendo feignios, que está consciente porque piensan que como ellos son parte, entre comillas, de una guerra, fíjate, son gente pobre, son gente que en muchos casos no tiene ni dónde caerse muerto. Y ellos están diciendo, bueno, yo formo parte de esto, yo soy parte de esto y aunque sea un feignio, yo lo voy a propagar. Puviéramos decir que entonces que esa guerra cognitiva todavía la está ganando la derecha. Mira, nosotros en el caso de Venezuela hemos logrado derrotarla. La hemos derrotado en el sentido de que ahí está el gobierno de Nicolás Maduro, es sólido. Fíjate la amenaza que hubo el sábado de los comanditos, no pasó nada. Y eso no quiere decir que no estemos alertas. De hecho, hubo una movilización por parte de las fuerzas revolucionarias, hubo una respuesta a todo ese planteamiento. Ellos van a venir con eso y obviamente lo que tengan por hacer, si aplicamos las máximas del sul-sul, lo tienen escondido. No sabemos qué tipo de arremetido vayan a hacer real, porque la del sábado fue una cosa ficticia, fue una cosa artificiosa que no llevó a nada. Es más, mucha gente ni se enteró de que estaban haciendo algo. Entonces, ¿qué pasa? La guerra cognitiva, ellos per se, y lo digo en el contexto de que ellos dominan los medios, de que ellos dominan las industrias culturales, la tienen ganada, claro que sí, la tienen ganada. Hasta que nosotros no demos una respuesta desde los pueblos, y en este caso no voy a hablar de izquierda o derecha, porque yo creo que eso, indistintamente de que la lucha de clases se mantiene y de que la lucha de clases sigue siendo un motor de la historia, yo creo que el tema de izquierda y derecha ya fue trascendido. Esto, en este momento, es el multilateralismo contra el unilateralismo, o sea, nosotros estamos confrontándonos a poderes fácticos entre los que está Estados Unidos y la OTAN, y una visión del mundo, contra una visión multipolar. Eso es lo que está enfrentado. Entonces, si los que tienen la visión multipolar toman conciencia de lo estratégico, y yo creo que lo saben, de que es establecer sus propios medios. Mira, nosotros dentro de los BRICS deberíamos tener una propuesta de hacer un Netflix. Nosotros deberíamos tener algo inclusive que pueda ser mejor que Instagram, donde podamos nosotros realmente estravesar diálogos. Entonces, mientras siga la hegemonía de las corporaciones, en los medios y en las industrias culturales, ellos tienen ganada la guerra cognitiva.